¡Vamos, bravo! ¿Qué pasa? ¡Eso es arriba! ¡Eso me ha puesto un perro de chodo! ¡Abajo, carajo! ¡Abajo todos el piso! ¡Abajo, que porrazo! ¡Ay, p*** de su madre! Noche de Patas presenta... Hay que cerrar porque igual hay show. Vecino, buenos días. Oh, bueno, mira. ¡Ves! Por si acaso, por si acaso. ¿Tú quieres que de la casa? Si te das cuenta, cada lugar, cada jato, tiene plantas distintas. O sea, no es el mismo patrón en ninguno. Bonito lugar, don. A dar pena irme. Si te sientes triste, abraza un zapato. Un zapato... con suel. Vamos a meter mi huevo con mi plátano, mi chorizo y mi yucasa. ¡Ve! 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 ¿Dónde estamos? Bien, ¿eh? Nos han atendido como reyes. Vamos a prepararlo acá. ¿Ve! 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 Hola, bro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mira. Entramos en lo primero que hace? Temperatura. Ahí está. 39-20. Acá todo es muy caliente. ¡Ja, ja, 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 ja! La gente va llegando a la fiesta, pero ya no hay más lugar. Hay muchos que daron a furera y ya no hay sitio para nadie más. Llegamos al Museo Vintage, años dorados, aquí en Chontabamba. Aquí vamos a conocer la verdadera historia de la humanidad. A ver, a ver, ¿qué pasó? El ingenio de la gente. Tiene derecho agua, apretas, y el resorte agregaña. Tiene izquierdo, por favor. Cosa que no tocas absolutamente nada. Peugeot 203, fabricado en Europa en el año 1958, único en el Perú. Y ese Peugeot 203 es este de acá. ¡Impecable! Las puertas se abren contra todo pronóstico para adelante. Ilegal. Y el detalle está... Y esto se ha acabado, mira. Ah, tiene posabas. Tiene posabas. Cosa que durante muchos años otros autos no lo tenían. Ellos ya lo tenían en un inicio. Ellos ya lo tenían desde hace tiempo. Y este detalle del Sandroff. ¿Ya lo habían pensado? Que son como que los primeros autos así que empezaron a usarlo. Hay un tío tuyo que se ha comunicado con la producción. Y ha dicho, por favor, quiero volver a encontrarme con mi sobrino. ¿El tío Marcelo? Sí, el tío Marcelo que habíamos conocido como Chelo. No vale la pena soñar. Andrés, no queríamos decírtelo, pero este encuentro lo hemos programado desde Lima para que puedas encontrarte nuevamente con tu tío Marcelo. Un tío Marcelo. Un tío Marcelo. ¿Sabes por qué Marcelo, no? ¿Por qué? Agáchate y conocelo. Y acá estamos viendo algunos trabajos que todos son cuero. 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 Todo esto es cuero. Calla, joder. Sí, güey. No mames. Mi casa es de pollo. A la camisa. Hasta mañana que descansen y que duermen bien. No era huevada cuando tocó a la infancia. Maribel. ¿Es buena? ¿Quieres ver? Este es mi mundo, mira. Todo este es mi mundo. Vamos a buscar el tiroloco, güey. Es el mensaje a la humanidad Uno tiene que ser libre Como el viento ¿Aló? Sí, mi amor, dime Acá estoy, estoy trabajando Ahora sé que ya no puedo Vivir sin tu amor Hermosa El momento de despedirnos Con nuestros amigos Alejandro y Norma De acá del Museo Vintage De verdad, los felicito, gracias por estar con todos los protocolos de bioseguridad Que es muy importante Y el Ministerio de Cultura los reconoce también Los ha reuniado dos veces Como embajadores de la cultura aquí en Chontabamba, en Oxapampa Así que, gracias Alejandro, gracias Norma a lo máximo Le dejamos a Andrés también ya Como souvenir Como souvenir Como juguete colección ¡Chao Andrés, gracias por todo! ¡Chao Norma! ¡Chao Andrés, cuídate! ¡Chao Alejandro! ¡Chao Andrés, cuídate! ¡Chao Alejandro! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao Amiguito! ¡Chao Andrés! ¡Chao Andrés! ¡Chao Amiguito! 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 ¡Es que voy a desperecer tra... ¡Ahora sí! ¡Que pase fiscal! ¡Uff! ¡Uff! ¡Se mamó! ¡Ah! 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 ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Qué rico! ¡Qué su madre! ¡Mí Standards! ¡Chao Amiguito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No camines cerca de Andrés. Andrés, toma, el parche oficial. ¡Echa! Pogestal, Oxapampa. Ah, Óscar, este es tuyo. Uy, combina con tus ojos. Ya lo has visto. Muy ajustado. ¿Cómo lo sientes ahí? Ahí está. ¡Ahí está ahí! ¡Con miedo! ¿Por alguna razón especial? ¡No! Este es un verdadero hombre. Este es el seguro. Tiro a tiro y ráfaga. ¡Ráfaga! ¡Ya está, preparado! ¡Listo, Gonzalo! ¡Vamos, garajo! Andrés Salas, escúchame. Chato, Andrés, Andrés. Lo que hay que hacer aquí es estar concentrados. Andrés, no la cagues. No la cagues. Más allá te toca afeitarte también. ¡Por Dios! ¿Y esta barriga? ¿Por qué pasa? Me han puesto un protector. No, eso es embarazo. Es un canguro. ¿Quién lo preñó? Es camuflaje. A la derecha. A la izquierda. A la derecha. A la izquierda. Ya, chicos. Esto es por haber chupado ayer, carajo. Todos los Guarapos han tomado acá, carajo. ¡Abajo, carajo! ¡Abajo todos el piso! ¡Vamos! A quemar el Guarapo, carajo. ¡Vamos, quemo el Guarapo, carajo! ¡Aaah! ¿Qué estás hecho, Gonzalo? ¡Aaah! Nunca más vuelvo a tomar. No te pases de listo conmigo, muchacho. Usamos unos lentes especiales. Por ejemplo, si podemos ver a Gonzalo. La ropa es completa. ¿No? Para que no les pueda... ¡Bailen, chicas! ¿Esta marca puede ser tuya? ¡Aquí pudo ser tu marca! ¡Pero te demoraste pecausa! Un ratito. El Chato se está camuflando un ratito. ¡Ya está ya! ¡Chato! ¡Chato! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡No te veo! Gente, ya estamos listos para empezar la batalla. Todos los equipos están en sus lugares. Esta cosa se pone un poco tensa porque hace calor. Estamos cansados. El equipo pesa. Las armas pesan. Todo es de verdad. O sea, prácticamente de verdad. Menos las municiones. Así que vamos a empezar ahorita la batalla. Y esto se va a poner recontro caliente. En tres, dos, uno, ¡vamos! Misión cumplida. Le he metido más al gringo que a su vieja. Buena experiencia. Pero para la gente que piensa que jugando esta jugada dicen ¡Ay, ya! Yo voy a estar arriba en la torre porque de ahí no lo acabas ni cagando. Eres blanco fácil. Blanco, pey blanco. Fácil. ¡Ya te! Vamos a ver los daños. No, no. Ya está. Ahí está. No hace picadura. Ahí ya. Porque está más abajo, amigo. Y para eso paga tu OnlyFans. Sin parar. Sin parar. Sin parar. Dos. Tres. Cuatro. Mira acá. Cuatro. Muchas gracias. Sirve que sirve. Ay, que llico. Rica pachamancoxapampina. Puedo ver que todito, todito para mí. Es más, como esta va ahí, empiezo de nuevo toda la batalla. Veinte minutos después. Ya nos cagamos. Nos van a hacer el bautizo como miembros honorarios del team. Y nos van a fusilar. Entonces tenemos que correr desde acá. Nada de cabeza. Nada de cabeza. Y dicen que van a disparar ahí. Y nos van a tocar la mierda. Así que hay que correr rápido. Y lo peor es que hemos comido como mierda. Una pachamanca espectacular. Nos hemos metido las chelitas. Y a la mierda. Que chucha. A la voz de... ¡Ey! Delictos. ¡Uno! El Airsoft estuvo increíble. Pero sí, fue una masacre. Terminamos muy adoloridos. Pero... Caballero nomás, pues. Pero después, para alegrarnos, nos fuimos a la estación a tomar algo para llenar el fiol y comer algo riquísimo. ¡RICO, Pé! ¡Ay, qué rico, Pé! ¿Qué pasó? ¡Que suerte que dijeron uno por uno, pendejo! ¡Ay, coche de su madre! No digas No sé porque la gente piensa que somos de tomar ¡Saludcita de la buena! Bueno, salud muchachos Salud chaturro Salud tomaditos Salud chicos ¡Salud! ¡Salud papá! ¡Que viva Otha! ¡Oh! Esta es la super pizza Esta es la Tungi Súper buena Con chips de racanza ¡Oh! Charapa y selvática Papas, tamotes, queso fresco y guacatay Bien latino El toque azul ¡Oh! A base de tibia Entonces como que rompemos en el tema Pues no, del furio a la brasa es normal ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Todichito para ti! ¡Oh! ¡Qué tibia! ¡Qué tibia! De Oscar No llegan a traves 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 Esta es la porción familiar ¿Dónde es la entrada? Un sapato ¡Ja, ja, ja! ¿Han cogido la carne de sarampas? ¡Oh! ¡Pero la que se come! ¡Ah! ¡Pero la que se come! Es una carne no es No es la suave No es el lomo fino Es una carne para más Como dice mi abuelo Está deliciosa Carne para más ¡Nam, nyam, nyam! Me la como toda Esta tienda de carne parece un colchón para el chato, Andrés Qué manera de ser grande Llegamos al final de este episodio Que ha sido recontra chorado Ha sido toda una aventura Tuve una experiencia militarizada Ni hasta la voz se me ha ido Pero no se pueden perder el siguiente episodio Porque Nos vamos a ir ¿A dónde? Al riquísimo Pozuso A conocer a la familia Gonzalo Reboreo Y sus costumbres, sus tradiciones, su comida Todo vamos a conocer en Pozuso Sin parar Quiero cantar toda la noche Sin parar, sin parar